Vamos en vivo con nuestra unidad móvil para conocer los platos típicos de Semana Santa. Nicole Bisbal, los detalles. Denise, estoy segura que ni usted ni nuestros amigos pueden imaginar el delicioso olor que hay aquí en la Feria Permanente del Pescado, que está cerca del Cementerio General. Llegamos hasta el puesto de la señorita Rita, quien con sus jóvenes manos prepara en un santiamén, la trucha, el sábalo, el surubí, el ispi, todo lo que a aquellas personas religiosas y no religiosas les gusta consumir en Semana Santa. Buenas tardes. ¿En cuánto tiempo usted termina de hacer eso? En unos dos minutos, tres minutos. ¿Qué es lo que sale más por Semana Santa? La trucha, el ispi y el pez del rey. ¿Con qué viene a acompañar? Con mote, con ají de papa, con arroz y con fideo. ¿Y ahora está subiendo más la venta? Sí, hoy y mañana. ¿Cuál es el secreto suyo? A ver, cuénteme, para que le salga así de rico el pescado. Poner harina selecta y traerla en aceite caliente. ¿Hace cuántos años usted trabaja aquí? Uy, debe ser como 10 años. O sea, ya es experta total. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Estos, por ejemplo, son algunos de los platos que se gusta consumir en Semana Santa. Ustedes ven, este mercado está abarrotado de personas que no solamente buscan comer un delicioso pescado con arroz, con yuca, con queso, con lo que aquí se vende, sino también el pescado crudo, que se vende bastante económico en comparación a otros centros de abasto. Esta es la comida, uno de los platos típicos de Semana Santa. Ispi, sábado, pejerrey, hay trucha, usted la puede comer frita. Aquí en este lugar a precios bastante accesibles. El plato ya para terminar. ¿Cómo está? Hay de 25 y de 30 la trucha, el listo está 18. Además que es fresco, ¿no? Es fresco, más ratitos se fría y igual. Y garantizado además, porque recordemos que ayer, por ejemplo, la intendencia estuvo presente para verificar las condiciones de venta del pescado crudo, así también como las licencias de funcionamiento y las condiciones de higiene de estos negocios que venden el pescado y ha servido listo para comer.